El camino a Watbury, libro 2 de la saga The Walking Dead, escrito por Robert Kickman y Jay Bonasinga, les narra Concepción Reboso. Capítulo 14 Mientras los cadáveres andantes se arrastran hacia la entrada, atraídos por el ruido y el olor del miedo, los gritos provenientes del interior del tráiler vacío amplificados por el suelo de metal ondulado y las paredes de acero que lo recubren representan una interminable área agónica que obliga a Bob, que aguarda detrás de la grúa, a mirar hacia otro lado. Ahora, más que nunca, el hombre necesita beber. Beber hasta emborracharse, hasta perder el sentido. Necesita empaparse de alcohol hasta que se le nuble la vista. Casi todos los muertos que componen la manada, que adoptan todas las formas y tamaños en varios niveles de descomposición y cuyas caras se retuercen por su insaciable ansia de sangre, se apretujan al dirigirse a la parte trasera del tráiler. El zombie que los encabeza se tropieza al pie de la rampa, dándose de cara contra el peldaño con un sonoro plaf. Los demás los siguen de cerca, subiendo por la pendiente mientras Stinson permanece dentro sin parar de chillar perdiendo el juicio por completo. Cuando los primeros caminantes acuden a las rastras, por su ración de comida, el corpulento guardia atado con cadenas y cintas aislantes a la pared frontal del tráiler se menea y se trata de soltar. Luego se mea encima. Fuera del tráiler, Martínez y sus hombres vigilan a los rezagados que rodean la barricada. Casi todos pululan sin rumbo alrededor de las deslumbrantes luces incandescentes, inclinan la oscura cabeza y dirigen los ojos vidriosos hacia arriba, como si los gritos provinieran del cielo. Tan solo un puñado de caminantes ha perdido la oportunidad de comer, y los hombres armados con sus calibres 50 los observan, aguardando órdenes para acabar con ellos. El tráiler se llena de especímenes, las ratas del laboratorio que colecciona el gobernador, hasta que unas tres docenas de caminantes se arremolinan alrededor de Stinson. Les siguen con un frenesí carnívoro invisible hasta que los gritos degeneran en un penoso y asfixiante llanto, al tiempo que un último zombie sube pesadamente por la rampa y desaparece en el interior improvisado del matadero portátil. Las voces casi salvajes en la parte trasera del tráiler continúan hasta que Stinson acaba reducido a una sollozante y suplicante cabeza de res metida en un matadero, despedazada por los sucios dientes y uñas de los muertos vivientes. Fuera, en la fría oscuridad de la noche, Bob siente que su alma se contrae como si fuera una pupila. Tiene tal necesidad de beber, tanta, que está tiritando. Apenas escucha la voz estruendosa del gobernador. ¡Vamos Travis! ¡Ahora ve y hazlo! ¡Cierra la puerta! El conductor del camión camina con cuidado hacia la parte trasera del trepidante tráiler de la muerte y coge la cuerda que cuelga en el borde de la puerta. Tira de ella con firmeza rápidamente. Travis pasa el pestillo para luego alejarse del tráiler como si de una bomba relojera se tratara. ¡Llévalo a la pista, Travis! ¡Ahora! ¡Nos vemos allá! El gobernador vuelve junto a Martínez, que está esperando en la parte inferior de la escalera de la grúa. ¡Ahora ya pueden divertirse! Les dice el gobernador. Martínez aprieta el botón del radio y ordena. ¡Bueno chicos! ¡Vamos! ¡Ya pueden deshacerse del resto! Bob se sobresalta ante el repentino estallido de artillería pesada que desata un cúmulo de ruido y chispas que iluminan el cielo. En la oscuridad, las balas trazadoras dibujan estelas de color rosado que se mezclan con el brillo de las lámparas de carbón y dan en el objetivo provocando una llovizna de sangre negra. Bob vuelve a despiar la mirada. No le interesa ver cómo los caminantes se deshacen en mil pedazos. Sin embargo, el gobernador piensa de otro modo. Sube hasta la mitad de la escalera de la grúa para ver el espectáculo. En cuestión de instantes, las balas punzantes destripan a los rezagados. Los cráneos estallan, lanzando al aire volutas de materia gris, pelo y dientes, rompiendo en mil pedazos sus huesos y cartílagos. Algunos zombies siguen de pie durante un buen rato. En una danza macabra, mientras las balas los atraviesan, con los brazos levantados a la luz de los focos del escenario, en el resplandor, les explotan las entrañas y despiden trozos de carnes y tejidos blandos. La salva cesa con la misma bruquedad que con la que comenzó. Y el silencio golpea con fuerza los oídos de Bob. Por un momento, el gobernador saborea su victoria, ahora que el goteo se desdibuja al mezclarse con el eco distante de la pólvora cayendo entre los árboles. Los últimos caminantes han quedado hundidos en la tierra, rodeados de chargos de sangre y trozos de carne en descomposición. Otros son una masa indefinida de carnes semi-humana. Estos montones de carne desprenden vapores que se funden en el aire congelado, aunque es por la fricción de las balas y no por algún tipo de calor corporal. El gobernador abandona su puesto. Mientras el camión de Piggle Wiggle avanza con muchos caminantes dentro, Bob hace un gran esfuerzo para tragarse el vómito inminente. Ahora que Stinson ha quedado reducido a un comedero de carne y hueso vacío, el espantoso fragor que venía del interior del tráiler se ha apagado literalmente. A medida que el camión se aproxima al aparcamiento del estadio, los sonidos amortiguados de los zombies alimentándose se desvanecen. El gobernador se acerca a Bob. ¿Seguro que te vendrá bien beber un poco, Bob? A Bob no se le ocurre ninguna respuesta. Ven, vamos a tomarnos algo bien fresquito, le sugiere el gobernador dándole golpecitos en la espalda. ¿Pago yo? Continúa el gobernador. A la mañana siguiente, la zona norte ya está limpia y todas las huellas de la masacre han sido borradas. La gente se ocupa de sus cosas como si no hubiera pasado nada y el resto de la semana discurre sin ninguna novedad. Durante los cinco días siguientes, atraídos por el estruendo de la horda, varios caminantes entran en el perímetro de las amesalladoras, pero por lo general la ciudad está tranquila. La Navidad viene y se va con pocas celebraciones, ya que casi todos los habitantes de Woodbury han dejado de mirar el calendario. Al parecer, los pocos amagos de júbilo navideño que pueda haber no hacen sino agravar las nefastas circunstancias. Martínez y sus hombres decoran un árbol en el vestíbulo del juzgado y ponen un poco de espumillón en la glorieta de la plaza. Pero eso es todo. El gobernador pone música navideña en el sistema de altavoces del estadio, aunque lo cierto es que esto resulta más desconcertante que otra cosa. La temperatura sigue siendo moderada, ya no hay nieve y se mantiene alrededor de los 8 grados centígrados. En Nochebuena, Lily acude a la enfermería para que Stevens le haga una revisión de las heridas. Luego, Stevens la invita a una pequeña fiesta navideña improvisada. Alice también está con ellos. Abren latas de jamón y boniatos. E incluso para brindar por los viejos tiempos, por tiempos mejores, y por George Lee Hamilton, una caja de cavernet del doctor que el cual tenía escondida en la despensa. A Lily le da la impresión de que el médico la observa de cerca en busca de signos de estrés postraumático, depresión o cualquier otro tipo de desorden mental. Sin embargo, resulta irónico. Ella nunca ha tenido una vida más asentada y equilibrada que ahora. Y sabe que quiere. Sabe que no puede vivir así durante más tiempo y está esperando a que llegue el momento oportuno para escapar. Tal vez sea la propia Lily quien está observando. Quizás sea la propia Lily la que inconscientemente está buscando aliados, cómplices o colaboradores. A media tarde llega Martínez. Stevens lo había invitado a tomar algo. A Lily le parece extraño. Sin embargo, se da cuenta de que no es la única que quiere irse. Al tomar varias copas, Martínez se pone muy hablador y confiesa su temor de que el gobernador los deje en la estacada. Eso les lleva a debatir cuál sería el mal menor, aguantar la locura del gobernador o tirarse al vacío sin ninguna red. Pero esos no son capaces de llegar a ninguna conclusión y siguen bebiendo. Al final, la noche se convierte en un bacanal de villancicos desafinados y reminiscencias de las navidades pasadas, lo cual acaba deprimiéndolos todavía más, si es que acaso se puede. Cuanto más beben, peor se sienten. Aún así, entre todos estos acontecimientos etílicos, Lily se da cuenta de que algunas cosas triviales e importantes por igual se están dando por acontecer. Acerca de estas tres almas en pena. Uno, que el doctor Stevens es el peor cantante que haya conocido en su vida. Que Alice está enamorada de Martínez y a su vez Martínez suspira por su exmujer que vive en Arkansas. Y lo más importante es que a Lily le da la sensación de que compartir su desgracia les ayuda a estar más unidos y esa unión puede serles muy útil. Al día siguiente, con las primeras luces de la mañana después de haber dormido en una camilla de enfermería, el sol invernal deslumbra a Lily Cole al salir en la calle. El cielo azul turquesa parece querer impedir que la mujer siga sintiéndose atrapada en el purgatorio. Mientras se abrocha la chaqueta de lana hasta arriba y empieza a caminar rumbo al este de la ciudad, nota que todo le da vueltas. A esa hora, hay muy pocas personas en la calle, ya que al ser de mañana del día de Navidad todos tienen una excusa para quedarse en casa. Sin embargo, Lily tiene ganas de visitar el parque que hay en la zona de atrás de la ciudad, que está situado en un prado al que se accede atravesando un campo de manzanos desnudos. Allí está la tumba de Josh, junto a cuya lápida todavía se ve el montón de tierra fresca. Lily se arrodilla en el extremo de la tumba y agacha la cabeza. Feliz Navidad, Josh, susurra al viento con la voz áspera y rota por el sueño y la resaca. El crujir de las ramas es la única respuesta que recibe. Respira hondo. Hay cosas que he hecho, cosas de las que me arrepiento, como la manera en la que te traté, de las cosas que hice y no estoy orgullosa, dice. Intenta de no llorar, pero el dolor la ahoga y se traga las lágrimas. Solo quiero decirte que no has muerto en vano, Josh, porque me has enseñado muchas cosas y... y has sido muy importante en mi vida. Lili mira la arena blanca, pero sucia que hay debajo de sus rodillas y procura aguantar las lágrimas. Tú... tú me has enseñado a no asustarme. Murmura a sí misma, al suelo, al viento. Antes no nos podíamos permitir... Eso, pero ahora... ahora estoy preparada, Josh. Su voz se va apagando poco a poco, mientras ella sigue allí, arrodillada, durante largo tiempo. Sin darse cuenta de que se está clavando las uñas en las piernas, con tanta fuerza que se ha hecho sangre. Ya estoy preparada, Josh. El año nuevo se acerca. Una madrugada, asaltado por la melancolía propia de la época del año, el hombre que se hace llamar el gobernador, se encierra en el cuarto interior del segundo piso, con la botella del carísimo champán francés y una fuente cromada, llena de órganos humanos variados. La pequeña zombie encadenada a la pared que hay en el otro lado del lavadero gruñe y escupe al verlo. Su cara, otrora angelical, está ahora esculpida por el rigor mortis. Su piel amarillenta, como el queso Stilfond, florecido y sus dientes de leche ennegrecidos. El lavadero, iluminado por unas bombillas colgando del techo y revestido con fibra de vidrio, está ahora impregnado de restos pestilentes, carne podrida, aceites infectados y moho. —¡Tranquila, cariño! —le susurra el hombre, que se hace llamar de distintas maneras, mientras se sienta en el suelo frente a ella, con la botella de un lado y el recipiente del otro. Saca un guante de látex de su bolsillo y se lo pone en la mano derecha. —¡Papá, te ha traído cositas ricas para que te llenes esa tripita! A continuación, saca una oreja fina, de color marrón-violáceo, de la caja de vísceras y se la lanza. Estirando ruidosamente la cadena, la pequeña Penny Blake también se abalanza sobre el riñón humano que cae al suelo y hace un plaf al caer. Agarra el órgano con sus dos manitas y lo engulle. Engulle el tejido humano con una entrega salvaje, hasta que se le llenan los dedos de Billy sangrienta y la cara se le mancha del fluido, que tiene la misma consistencia que la salsa de chocolate. —¡Feliz año nuevo, cariño! —le dice el gobernador, tratando de descorzar la botella de champán. El corcho se resiste, aprieta con los dedos hasta que logra destaparla y el líquido dorado y espumoso llena las desgastadas baldosas. El gobernador no tiene ni idea de si de verdad es noche vieja. Solo sabe que el día se acerca y que podría ser esta noche. Se detiene a mirar fijamente el charco de champán que se extiende por el suelo formando una espuma carbonata que hace que se filtre en las juntas de la alfombra. Y de repente empieza a recordar cómo celebraba la noche vieja de niño. Antes, solía esperar la noche vieja durante meses, un año. Cuando vivía en Wainsborough, él y sus amigos compraron un cerdo entero el día 30 y lo empezaron a asar lentamente al lado de la casa de sus padres en una barbacoa de ladrillos al estilo hawaiano. La fiesta duró dos días. El grupo local de Blue Cross, de Clean Mountain Boys, se tiró toda la noche tocando. Philip traía una buena hierba y pasaron todo el fin de semana y de fiesta de maravilla. Se acostó con el gobernador papadea. No logra recordar si era Philip Blake quien hizo eso en noche vieja o si era Brian Blake. No recuerda dónde acababa un hermano y dónde empezaba el otro. Mira fijamente el suelo parpadeando cada vez más deprisa y en el champán se ve reflejada una imagen inexpresiva, borrosa y distorsionada de su rostro, de su bigote de aliliano, que ahora es tan negro como el hollín y de sus ojos profundos y brillantes se desprende el destello de la locura. Se mira a sí mismo y ve a Philip Blake en el pasado, pero algo va mal. Philip también puede ver un rostro fantasmal superpuesto en su cara, su líbido y asustado alter ego llamado Brian. Los ruidos acuosos y turbadores que hace Penny al comer se desvanecen en sus oídos, desaparecen a lo lejos, al mismo tiempo que Philip le da el primer trago al champán. El alcohol frío y áspero le quema la garganta a medida que va tragando. Ese sabor le recuerda tiempos mejores. Le recuerda a las vacaciones, a las reuniones familiares, a los amantes que se encuentran después de estar separados. Lo destroza por dentro, porque sabe quién es el gobernador Philip Blake, el que manda. Pero, pero... Brian se pone a llorar. Tira la botella y derrama más champán mojándole los pies a Penny, que ignora la guerra invisible que se está librando en la mente de su cuidador. Aunque Brian cierre los ojos, las lágrimas se precipitan desde los párpados y resbala por su cara, formando densos arroyos. Llora por las noches viejas, pasadas, por esos momentos felices y vividos entre amigos y entre hermanos. Llora por Penny y llora por su desconsolada situación de la cual se siente culpable. Le resulta imposible apartar de su mente el instante en que tiene grabado a fuego en la retina. Philip Blake y una chica en medio de un charco de sangre en el límite del bosque norte de Woodbury. Mientras Penny sigue comiendo, sorbiendo ruidosamente y regamiéndose los labios mortecinos a Brian, las lágrimas le siguen quemando las mejillas. Un ruido inesperado irrumpe en la habitación. Alguien llama a la puerta del gobernador. Los sonidos que toman forma en pequeños estallidos vacilantes y tímidos tardan unos instantes en llegarle y pasa un rato hasta que Philip Blake se da cuenta de que en el pasillo alguien está apurriendo la puerta. La crisis de identidad cesa de inmediato y el gobernador corre un tupido velo sobre ella para recobrar su característica rudeza. De hecho es Philip quien se levanta, quien se quita los guantes del látex y se arregla la ropa, se saca con la manga los mocos de la nariz y luego se los seca de la barbilla. Se pone las botas de caña alta, se recoge los mechones de color negro obsidiano que le tapan la cara y se traga las lágrimas y sale del lavadero cerrando la puerta tras de sí. También es Philip, con su típico aire chulesco, quien cruza la sala de estar. El ritmo cardíaco se le ralentiza, los pulmones se le llenan de oxígeno y con la personalidad totalmente transformada de nuevo en el gobernador de mirada transparente y astuta acude a abrir la puerta tras cinco tandas de golpes. ¿Qué carajos es tan urgente como para venir estas? Se interrumpe mientras pregunta. Al principio no la conoce a la mujer que hay al otro lado de la puerta y se detiene. Esperaba que fuera uno de sus hombres, Gabe, Bruce o Martínez. El que lo molestara con alguna historia sin importancia o algo que le hubiera ocurrido a alguno de los inquietos vecinos. ¿Llegó en un momento? Pregunta Megan Lafferty, casi con un ronroneo. Apoyándose en el marco de la puerta, mostrando un escote con la blusa desabrochada debajo de la chaqueta vaquera. El gobernador clava su mirada inquebrantable en ella. Cielo, no sé a qué estás jugando, pero ahora mismo estoy un poco ocupado. He pensado que te vendría bien un poco de compañía, afirma con falsa inocencia. Las sugerentes rizos de color vino que le caen sobre la cara y sus rasgos de drogadicta le dan un aire de una fulana barata. Lleva tanto maquillaje que parece un payaso. Pero si estás ocupado, lo entenderé. El gobernador suspira, esboza una sonrisilla y le contesta. Algo me dice que no has venido precisamente por una taza de azúcar. Megan le lanza una mirada provocativa. Tiene un tic nervioso en la cara que se hace evidente por el modo en que mira de un lado a otro de la puerta desde las sombras del pasillo vacío. Y también por cómo se acaricia compulsivamente al símbolo chino que lleva tatuado en el codo. Y es que nadie entra allí porque las dependencias privadas del gobernador tienen prohibido el paso incluso a Gabe y a Bruce. Es que he pensado que... Le insiste tartamudeando. No tienes por qué asustarte, nena. Le contesta el gobernador. Yo no quería... Vamos, pasa. Le pide, agarrándola por el brazo. Antes de que te dé algún ataque. Le dice él. Se la lleva hacia adentro y cierra la puerta de un golpe. Ella se sobresalta al escuchar al cerrojo que se cierra. La respiración se le acelera y el gobernador no puede evitar mirar hacia allá, más allá del descote. Sus turgentes pechos moviéndose de arriba a abajo con su respiración y su figura de reloj de arena y sus generosas caderas. La chica está allí. Y está como para mojar el pan. El gobernador intenta acordarse de la última vez que usó un condón. ¿Le quedará alguno? ¿Habrá alguno en el botiquín? ¿Quieres tomar algo? Le pregunta. ¿Sí? Megan echa un vistazo al mobiliario espartano de la sala de estar. Los retazos de moqueta, las sillas desiguales y el sofá sacado de un camión del ejército de salvación. De repente frunza el seco y se frota la nariz, probablemente porque ha detectado el hedor que sale del lavadero e inunda todo el piso. ¿Tienes vodka? Pregunta ella. El gobernador le sonríe. Creo que debe quedar algo de eso. Desponde. Y acude a la despensa próxima a la ventana destrozada que da a la calle. Saque una botella y sirve unos dedos de la bebida en vasos de cartón. Seguro debe también quedar algo de zumo de naranja, murmura el gobernador. Y encuentra un envase de zumo de naranja medio lleno. A continuación vuelve con ella con las bebidas. Megan se toma la suya de un golpe, como si hubiera estado varios días, perdida en el desierto y hace fuera su primer trago. Después se limpia la boca con una servilleta y suelta un pequeño eructo. ¡Uy! Perdón. Eres un encanto. Le dice el gobernador con una sonrisa. La verdad es que... Bonnie Brate. No tiene nada que envidiarte. Ella mira al suelo. He venido porque me preguntaba si... Sí, ¿qué? Dime. Bueno, el tipo del centro de alimentos me dijo que tenías material. ¿No tendrás de morol o alguna de esas? ¿Duan? Me dijo que tenías buena mierda. Repite asintiendo con la cabeza. El gobernador le da un trago a la bebida. No sé cómo Duan se ha enterado de eso. Megan se encoge de hombros. Es que... ¿Por qué has venido? El gobernador la mira fijamente. ¿Por qué no se la pides a tu amigo Bob? Tiene un arsenal en la caravana. Ella sigue encogiéndose de hombros. No sé, pero me preguntaba si tú y yo... Podríamos hacer un trato. Propone, mirándole y mordiéndose el labio inferior. El gobernador nota cómo toda la sangre se concentra en su entrepierna. Megan y él echan un polvo a la luz de la luna en la habitación contigua. Totalmente desnuda y empapada de sudor y con los mechones de cabello pegado en la cara, salta sobre su erección con el mismo ímpeto insustancial que mueve a los caballitos de feria. No siente ni miedo ni emoción, ni remordimiento ni vergüenza. No siente nada. Solo siente el dolor que le produce la fricción del movimiento mecánico entre los dos sexos. Todas las luces de la habitación han sido apagadas. La única iluminación proviene del travesaño que hay más allá de las cortinas, por el que entran los rayos plateados de la luna de invierno y se abren paso a través de las motas de polvo, coloreando la pared desnuda que hay a espaldas de la butaca Lazy Boy, de segunda mano del gobernador. Él está tirado en el sillón. Su cuerpo desnudo y larguirullo se retuerce debajo de Megan y mueve la cabeza hacia atrás al ritmo del latido de las venas de su cuello. Sin embargo, él no hace ruido y tampoco parece sentir mucho placer, por lo que lo único que escucha a Megan es su vibrante respiración mientras el hombre se mueve interesantemente dentro de ella. A pesar de sentir que el orgasmo de él se acerca de forma inminente, la visión periférica de Megan se concentra en la pared de atrás. En la habitación no hay cuadros ni mesas ni lámparas. En la pared solo se aprecian las sombras de unos cuantos objetos rectangulares. Al principio, Megan piensa que se trata de aparatos electrónicos, ya que la forma la recuerda a un expositor de una tienda de electrodomésticos. Pero, ¿qué iba a hacer este tipo con dos docenas de televisores? Megan aprecia enseguida un burbojeo que proviene de los televisores. ¿Qué carajos te pasa? Le gruña el gobernador que está debajo de ella. Intentando acomodar la vista en las sombras que proyecta la luna de la habitación, Megan se da la vuelta, pero le inquieta que algo se mueve dentro de las cajas rectangulares. Ese movimiento espectral hace que su cuerpo se contraiga, presionándole a él los genitales. Nada, nada, perdona, es que... No lo he podido evitar. ¡Carajo! Brama el gobernador, al tiempo que tiende la mano para sacar del cajón una linterna de pilas. La luz revela varios acuarios, uno al lado del otro con las cabezas humanas. Megan grita de miedo, se aparta del gobernador y cae al suelo, y le cuesta respirar. Se ha quedado tendida boca abajo con la moqueta húmeda, con la carne de gallina boquiaberta, ante los recipientes de cristal. Las cabezas de zombies penosamente cortadas se retuercen y se agitan dentro de los contenedores de líquido perfectamente apilados, a través de los cuales se ven sus bocas palpitantes, como si de pescados moribundos se tratara. Y sus ojos, en blanco, encapsulados en la nada. ¡Todavía no he acabado! Le dice el gobernador, al tiempo que se lanza sobre ella. Le da la vuelta, le abre las piernas, sigue erecto y la penetra con violencia, ejerciendo una fricción tan dolorosa que Megan se estremece con espasmos agónicos. ¡Estate quieta, carajo! Una de las caras, expuestas en el último recipiente de la izquierda, a Megan le resulta familiar, y se queda petrificada al verla. Mientras el gobernador la penetra sin piedad, ella permanece sin moverse en el suelo, atónita, mirando de soslayo, la pequeña cabeza sumergida en las burbucas que se ocupa en el último del acuario. Le resulta familiar ese cabello decolorado que se suspende en el líquido, formando una extraña corona alrededor de un rostro masculino, con labios entreabiertos, largas pestañas y nariz puntiaguda. Megan identifica la cabeza cortada de Scott Moon, justo en el instante en el que el gobernador eyacula dentro de ella. Algo se derrumba en el interior de Megan Lafferty, de manera tan definitiva e irreparable como un castillo de arena demolido por el peso de las olas del mar. Un instante después, el gobernador le dice, ya puedes levantarte, cariño, ve a lavarte. Habla sin rencor, ni desprecio, como cuando un examinador le comunica la clase de la prueba que ha finalizado. Luego la encuentra horrorizada ante el acuario que contiene la cabeza de Scott Moon y se da cuenta de que es la hora de la verdad, su gran oportunidad, el punto de inflexión en plenas fiestas navideñas. Y un hombre decidido como Philip Blake siempre sabe dónde encontrar oportunidades, en qué momento aprovecharse de su superioridad. Nunca titubea, nunca retrocede y nunca se amedrenta ante el trabajo sucio. El gobernador se agacha para cubrirse con sus canzolcillos, los lleva enrollados en los tobillos. Está de pie y mira desde arriba a la mujer, que ahora está colocada en posición fetal. Vamos, preciosa, aséate y hablaremos. Megan, pega la cara al suelo y murmura, por favor, no me hagas daño. El gobernador se agacha para pellizcarle al cogote. Nada, en serio, simplemente como un toque de atención y lo ordena. No te lo voy a repetir. Levanta el culo y métete en el baño. Se pone de pie con esfuerzo y se abraza a sí misma como si fuera a romperse en cualquier momento. Por aquí, cielo. La agarra del brazo desnudo, la saca de la habitación y la lleva al baño. Mientras la observa, el gobernador apoyado en la puerta se siente culpable por haberla tratado tan mal, pero también sabe que Phillip Blake no desperdiciaría un momento como este. Phillip haría lo que habría que hacerse. Sería fuerte y decidido. Sin embargo, la parte del gobernador que se hacía llamar Brian solo quiere llegar hasta el final. Solo desea que esto termine. Megan se inclina sobre el lavabo y coge la esponja con las manos temblorosas, abre el grifo y se lava tímidamente. ¡Juro por Dios que no se lo contaré a nadie! Murmúrense lágrimas. ¡Solo! ¡Yo solo quiero volver a casa! ¡Solo quiero estar sola! ¡Por eso quiero hablar contigo, cariño! Le contesta el gobernador desde la puerta. ¡No se lo contaré! ¡Mírame, nena! ¡No sé! ¡No se lo...! ¡Tranquilízate! ¡Respira hondo! ¡Mírame! ¡He dicho! ¡Que me mires, Megan! Ella lo mira con la barbilla temblorosa y el rostro humedecido por las lágrimas. ¡Ahora estás con Bob! Le dice mirándola fijamente. ¿Qué? ¡No entiendo! Se seca los ojos. ¿Que estoy qué? ¡Estás con Bob! Repite él. ¿Te acuerdas de Bob Stucky, el tipo con el que llegaste? Ella asiente con la cabeza. Bueno, pues ahora estás con él. ¿Me entiendes? De ahora en adelante estás con Bob. Ella vuelve a sentir con la cabeza. Y una cosa más, le dice el gobernador en voz baja, casi como si estuviera improvisando una idea. No se lo cuentes a nadie o tendré que poner tu preciosa cabecita junto a la del borracho ese. Unos minutos después de que Megan Lafferty saliera de allí mezclándose con las sombras del pasillo, tiritando e hiperventilando en el momento de ponerse el abrigo, el gobernador se encierra en la habitación de al lado, se tira en su Lazy Boy y se queda mirando su entramado de peceras. Se queda allí un rato observándolas y sintiendo un gran vacío. Oye los cajidos amortiguados que se filzan por las habitaciones de la casa. Esa cosa que antes era una niña vuelve a tener hambre. El gobernador siente náuseas subiéndole por la garganta, se le humedecen los ojos y se le agarrotan las entrañas. Está alterado. La aterroriza haber hecho algo que no tenga final. La aterroriza haber hecho lo que acaba de hacer. Le hiela los tendones. Un instante después se inclina hacia adelante. Se cae de la silla y se arrodilla al sentir una arcada. Lo que quedaba de su cena acaba de ser esparcido por la mugrienta alfombra. Todo lo que llevaba en el estómago le cae sobre las manos y las rodillas. Acaba apoyándose en la pata de la silla tratando de tomar aire. Una parte de él, esa parte olvidada que se hacía llamar Brian lo asfixia al sentir repulsión por su otro yo. No puede respirar. No puede pensar. Aún así se obliga a seguir mirando esas cabezas hinchadas e inundadas que le devuelven la mirada mientras forman y escupen burbujas en el interior de las peceras. Quiere mirar a otro lado. Quiere salir corriendo de la habitación y escapar para siempre de esas cabezas cortadas que se contraen y burbujean. Pero sabe que tiene que seguir mirando hasta que se le adormezcan los sentidos. Tiene que ser fuerte. Tiene que prepararse para lo que está por llegar. Fin del capítulo 14 Capítulo 15 En la parte oeste de la ciudad dentro de una zona amurallada en el segundo piso próximo a la oficina de correos Bob Stuck escucha como llaman a la puerta. Apoyado en el cabezal de una cama de muelles coloca boca abajo a su manuseado libro de mezquite y cuyo autor es Louis L'Amour se pone las zapatillas de estar por casa y los pantalones aunque la cremallera se resiste a subir. Todavía siente un poco de aturdimiento y desorientado tras haber bebido como un cosaco esa tarde. Todo le da vuelta si el estómago se le retuerce mientras sale de la habitación dando tumbos y llega a la puerta trasera que se abre en la oscuridad de un rellano de madera al que se accede por una escalera. Abre la puerta mientras se eructa y traga la bilis. ¡Bob! ¡Ha sido horrible! ¡Dios mío! ¡Bob! ¡Es horrible! Megan Lafferty aparece sollozando en medio de la oscuridad de la escalera. Tiene la cara mojada y demacrada y los ojos hundidos e inyectados de sangre. Parece que fuera de esquebrajarse de un momento a otro igual que una figurilla de cristal. Temblando de frío sube el cuello de la cazadora vaquera para intentar entrar en calor. ¡Pasa cariño! Le dice Bob abriendo la puerta del todo al tiempo que nota que se le acelera el corazón. ¡Por el amor de Dios! ¿Qué te pasó? Megan camina trompicones hasta la cocina pero Bob tiene que sostenerla para que pueda sentarse en una silla que está atestada en la mesa del comedor. Ella se deja caer en la silla e intenta hablar pero se atraganta con las lágrimas. Al verla llorar Bob se arrodilla junto a la joven para acariciarle el hombro pero Megan solo puede enterrar la cabeza en su pecho y sollozar. tranquila cariño pase lo que pase vamos a solucionarlo la consuela abrazándolo. Ella sigue gimiendo oprimida por el miedo y la angustia mientras las lágrimas le empapan la camiseta interior. Él le sostiene la cabeza contra su pecho acariciándole los rizos mojados. Tras un momento tremendamente angustioso Megan lo mira a los ojos. ¡Scott! ¡Está muerto! ¿Qué? ¡Lo vi Bob! ¡Lo vi! Habla entre jadeos agitada por los sollozos. ¡Está! ¡Está! ¡Está muerto! ¡Y se ha convertido en uno de ellos! Calma cariño despida hondo y cuéntame lo que ha pasado. ¡Y si quieres sé lo que pasó! ¿Dónde lo viste? Entre jadeos intentando respirar con palabras entrecortadas le describe la tenebrosa imagen de las cabezas cortadas. ¿Dónde viste eso? le pregunta él. A Megan se le acelera en la respiración. ¡En! 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 Intentas tragar saliva una y otra vez pero las palabras se le agarrotan en la garganta. —¡Cariño, ¿qué hacías tú en el piso del gobernador? —quiere saber Bob acariciándole el brazo. Megan trata de contestarle sin éxito, aún llorando desconsolada y tapándose el rostro con las manos. —Vamos, te traeré un vaso con agua —le dice él al final. Bob va corriendo al fregadero para llenar el vaso con agua en un vaso plástico. La mitad de las viviendas de Woodbury carecen de servicios más básicos, ya que no tienen ni calefacción ni agua corriente. Los pocos afortunados que disponen de esas comodidades forman parte del círculo más estrecho del gobernador, ya que la improvisada cúpula de poder les ha otorgado ciertos beneficios. Por su parte, Bob se ha convertido en el nostálgico por excelencia. Y el lugar en el que vive refleja esa actitud, plagado de botellas vacías y envoltorios de alimento, latas de tabaco para pipa y imprevistas de mujeres, mantas de lana y aparatos electrónicos. Su apartamento tiene el aspecto de una cueva despensijada. Le lleva el vaso con agua a Meghan, que bebe a sorbos, mientras el líquido se derrama por las comisuras de los labios y le moja la chaqueta. Él la ayuda quitándosela, mientras la joven acaba de beber. Es cuando entonces Bob se da cuenta de que Meghan tiene la camisa mal abrochada y abierta a la altura del ombligo, mostrando varias marcas y arañazos en las zonas del esternón, entre los pálidos pechos. Lleva el sujetador torcido de tal forma que le queda el pezón al descubierto. Ven aquí, cariño. Le pide, dirigiéndose al vestíbulo, donde tiene un armario en el que guarda la ropa de cama. Saca una manta y envuelve a Meghan. Eso ayuda a que ella poco a poco deje de llorar, aunque dando lugar a una respiración entrecortada y agitada. Está cabizbaja y con las manos en el regazo abandonadas, con las palmas hacia arriba, como si hubiera olvidado cómo usarlas. No tendría que… Intenta explicar lo ocurrido, todavía pronunciando las palabras con dificultad. Tiene los ojos cerrados y se limpia la nariz, pero no para moquetearla. ¿Qué es lo que hice, Bob? ¿Qué carajos me está pasando? Yo… No te preocupes. La calma con dulzura. Mientras le pasa el brazo por detrás. Yo estoy contigo aquí, cariño. Yo te cuidaré. Meghan se acurruca entre sus brazos, con la cabeza apoyada en su hombro. Enseguida adquiere una respiración más relajada, en forma de resuellos graves y prolongados, como si estuviera durmiendo. Mientras, Bob reconoce en ella síntomas de estrés postraumático, ya que está al tacto está helada, por lo que decide cubrirla con más mantas. Entonces, Meghan es cuando hunde su rostro en el cuello de Bob. Bob respira hondo invadido por un torrente de emociones. La abraza con fuerza e intenta decirle algo, pero mil contradicciones le pasan por la cabeza. Está horrorizado por las cosas que le ha contado Meghan, por las cabezas cortadas y el cuerpo desmembrado de Scott Moon, y sobre todo por el hecho de que la joven haya hecho tal visita al gobernador. Aún así, siente por ella un deseo no correspondido. La cercanía de sus labios, el susurro de su respiración acariciándole el cuello y el brillo de sus rizos de color frambuesa rozando su barbilla emborrachada hacen que Bob sienta más deseo con más rapidez y efusividad con más fuerza que una caja entera de bourbon de doce años, y ahora siente ansia irrefrenable por besarla. «¡Todo irá bien!» le murmura al oído. «¡Juntos lo vamos a solucionar!» «Bob!» lo llama, todavía confundida y tal vez un poco mareada. «¡Bob!» «¡Todo va a salir bien!» le dice al oído, mientras le acaricia el cabello con una mano grasienta y nudosa. Ella levanta la cabeza para darle un beso en su canosa mandíbula. Bob cierra los ojos y se deja llevar. Esa noche duermen juntos, pero a Bob le da miedo que al pasar más tiempo con ella la relación se vuelva más cercana e íntima. Bob no ha tenido relaciones con mujeres desde hace 11 años. Cuando él y su última esposa Brenda dejaron de hacer el amor, además la bebida lleva años socavando su virilidad. Sin embargo, aún conserva la pasión latente en su interior y siente un deseo tan fuerte por Meghan que la garganta le arde como cuando quiere beber. Es como un dedo clavándose insistentemente en la base de su espalda. Es como cuando bebe Everclear. Duermen profundamente abrazados, enredados entre las sábanas empapadas de sudor de la cama de matrimonio que hay en la habitación interior. Para el alivio de Bob, esa cercanía no da lugar ni por asomo al sexo. En la oscuridad del segundo piso los pensamientos calenturientos del hombre vacilan toda la noche entre sueños desdibujados en los que le hace el amor a Meghan Lafferty en una isla desierta en medio de aguas infestadas de zombies y en momentos repentinos de duerme vela. Se maravilla ante el milagro de sentir tan de cerca la respiración arrítmica de Meghan, de notar la calidez de su cadera contra su pene, de respirar los rizos de su cabello e impregnarse de su dulce aroma almizclado. Le asombra sentirse tan completo y percibir la extraña vitalidad que le aporta esa esperanza. Algo que no le ocurre desde que comenzó la epidemia. La sospecha subyaciente de los sentimientos encontrados en cuanto al gobernador se han desvanecido en el limbo sombrío del dormitorio y la paz momentánea que se cierne sobre Bob Stuckey lo sumerge en un sueño profundo. Justo después del amanecer se despierta de golpe al escuchar un chillido penetrante. Al principio cree que está durmiendo, pero el grito viene de afuera y él lo interpreta como un eco fantasmal, como si una pesadilla estuviera dando los últimos coletazos, llegando a confundirse con la vigilia. A medias conscientes se vuelve en busca de Meghan, pero su lado está vacío y las mantas están enrolladas a los pies de la cama. Meghan no está. Bob se incorpora sobresaltado. Se dirige a la puerta caminando descalzo por el suelo helado, cuando de repente otro grito atraviesa por el viento hibernal que sopla en el exterior. Sin embargo, no repara en la silla tirada en el suelo de la cocina, ni en los cajones, ni en las puertas de la despensa abiertos, signos de que alguien ha estado buscando entre sus pertenencias. —¡Megan, cariño! —grita. Corre por la puerta trasera, que se ha quedado en seabierta y traquetea con el viento. —¡Megan! Empuja la puerta y aparece dando tumbos en el rellano del segundo piso cegado por el crudo resplandor del cielo encapotado y el viento helado que le azota el rostro. —¡Megan! —No alcanza a entender por qué hay tanto revuelo alrededor del edificio. Hay gente bajo la escalera, al otro lado de la calle y en la esquina del aparcamiento de la oficina de correos. No más de diez personas. Y todos ellos señalan a algo. A él. O tal vez algo que hay en el tejado. El corazón se le acelera. Empieza a bajar la escalera, ignorando por completo el montón de cuerda enrollada alrededor de la filastra de la terraza, hasta que acaba por descender. Bob se da la vuelta, helado como el mármol. —¡Dios mío! ¡No! ¡No, no, 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 no! —Megan, cuelga de una soga, que se ha atado alrededor del cuello con la cara descolorida y lívida como la porcelana enmohecida. Justo encima de la tintorería, Lily Cole escucha el alboroto desde su ventana. Y se hace con un ánimo para poder levantarse. Sube la persiana y ve mucha gente afuera en sus portales. Algunos señalan la oficina de correos con cara de preocupación y hablan entre sí, compungidos. La intuición le dice que algo horrible ha ocurrido. Y cuando ve al gobernador dando zancadas por la acera, con su abrigo largo y sus gorilas Bruce y Gabe a su lado, cargando sus fusiles de asalto, corre a vestirse. Tarda menos de tres minutos en ponerse la ropa, bajar corriendo la escalera y atravesar el callejuela, que separa los edificios y pasar por los dos bloques y medio de pisos hasta llegar a la oficina de correos. El cielo se agita amenazante y el viento escupe agua-nieve. Cuando Lily ve a toda la gente remolinada en la puerta de la casa de Bob, sabe de inmediato que ha ocurrido algo espantoso. Lo ve en la expresión de los curiosos y también en la manera en la que el gobernador le habla a Bob. Están apartados de la multitud y miran al suelo mientras conversan en voz baja con rostros de preocupación y pena. En medio del círculo de curiosos, Gabe y Bruce se arrodillan en el asfalto junto a algo que previamente ya cubrieron con una sábana. La imagen deja paralizada a Lily Cole, que se mantiene al margen observando mientras siente cómo el miedo le recorre la espalda en forma de un gélido escalofrío. El hecho de que este no sea el primer cadáver que ve tirado en la esquina le desgarra el alma. ¿Lily? Se da la vuelta y ve a Martínez, que lleva la bandolera de balas que le cruza el pecho. Él le pone la mano en el hombre y le pregunta, ¿era amiga tuya, no? ¿Quién es? ¿Todavía no te lo dijeron? ¿Es Megan? Lily se abre paso hasta el cuerpo empujando a Martínez y al resto de los curiosos. ¿Qué pasó? En ese momento, Bob Stuckey aparece frente a ella para evitar que pase. La agarra por los hombros con cuidado. ¡Para, Lily! ¡Ya no hay nada que podamos hacer! Le dice Bob. ¿Qué pasó, Bob? A Lily se le empañan los ojos y se le hace un nudo en la garganta. ¿Fue un caminante? ¡Déjame! Bob la sujeta por los hombros. No, Lily, no es lo que pasó. La mujer ve en la mirada de Bob cruda y vidriosa el dolor profundo. ¡Estos hombres se ocuparán de ella! ¡Está! ¡Se fue! ¡Se fue, Lily! ¡Se fue! Bob mira hacia abajo tembloroso. Se ha suicidado. Se quitó la vida. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bob sigue cabispajo y murmura algo así, como que no está seguro. ¡Suéltame, Bob! Le grita Lily, intentando abrirse paso entre los curiosos. ¡Ey! ¡Quién está allí! Gabe, el hombre corpulento de cuello musculoso y cabello rapado, le corta el paso cogiéndola del brazo. ¡Sé que eran buenas amigas! ¡Déjame verla! exclama Lily, soltándose del brazo. Sin embargo, Gabe consigue cogerla por detrás para evitar que lo haga. La mujer se retúe con rabia. ¡Suéltame de una puta vez! A tres metros, Bruce, el hombre negro de cabeza rapada, se rodilla junto al cadáver mientras pone el cargador nuevo en la semiautomática de calibre 45. Luego, ignorando el revuelo que se ha formado a su espalda, respira hondo con una expresión en el rostro que mezcla pena y determinación y se prepara para acabar con la desagradable faena. ¡Que me sueltes! Grita Lily, detorciéndose aún en los brazos del hombre fornido sin apartar los ojos del cadáver. ¡Tranquilízate! Gabe pega un bufido. ¡Lo estás haciendo más difícil de lo que ya es! ¡Suéltala! La voz profunda y consumida por el tabaco aparece por detrás de Gabe. Lily y el hombre corpulento se quedan petrificados como si hubieran escuchado el sonido de otra tumba. Ven por el rabillo del ojo al gobernador en medio del círculo de curiosos, con las manos apoyadas en las caderas y luciendo dos Army calibre 45 de empuñadura emperlada, una en cada costado como si fuera un pistolero y con el cabello el más puro estilo de una estrella de rock, negro como la tinta china, recogido en una colita de caballo como si se agitara al viento. Las patas de gallo que marcan sus ojos y las arrugas que esculpen su mandíbula hundida le acentúan cuando se ensombrece la expresión. ¡Vamos Gabe! ¡Deja que la chica se despida de su amiga! Lily Cole se avalanza sobre el cadáver tendido en el suelo y se pone de rodillas para verlo de cerca, tapándose la boca con la mano como si así contuviera la corriente de emociones que palpitan en su interior. En el instante en el que se hace el silencio entre la multitud, Bruce le pone seguro a la semiautomática y observando a Lily se aparta tímidamente del cadáver. También el gobernador se mantiene un respetuoso metro y medio de distancia. Cuando la mujer echa la sábana hacia atrás y ve la cara moratada de la que había sido Megan Laffetti, solo puede apretar los dientes, con los ojos hinchados pero cerrados y la mandíbula sometida al rigor mortis, la expresiva muñeca de porcelana parece haber resquebrajado en mil grietas trazadas por los capilares marcados. Los primeros signos de descomposición Para Lily es una visión espantosa, pero también tremendamente conmovedora, ya que no puede evitar recordar sus días juntas en el colegio de Sprayberry. Cuando se emborrachaban en la sala de estar, trepaban al tejado del edificio y les tiraban piedras a los atletistas, desde las gradas en la pista de baloncesto. Megan ha sido durante muchos años su mejor amiga y a pesar de sus defectos, que eran muchos, Lily la sigue considerando como tal. Aunque ahora no pueda dejar de mirar los irreconocibles restos de su pendenciera, amiga. De repente los párpados amoratados e hinchados de Megan se abren y dejan ver el ojo velado. Sin embargo, Lily ni se inmuta cuando el hombre negro de cabeza arrapada se acerca para disparar a bocajarro su calibre .45, ya que antes de que acabe definitivamente con todo, retumba el grito del gobernador. ¡Bruce, no dispares! Bruce lo mira de reojo, mientras el gobernador se acerca y le dice en voz baja, que lo haga ella. Lily sigue mirando al hombre del abrigo largo sin decir nada. Tiene el corazón carbonizado y la sangre helada le corre por las venas. Una atronadora tormenta eléctrica se acerca por el horizonte. El gobernador se sitúa junto a Bruce y le ordena, ¡Vamos, Bruce! ¡Dale el arma! Tras un instante eterno, la pistola acaba en las manos de Lily. En el suelo, lo que una vez fue Megan Lafferty, se tensa y se convulsiona. El sistema nervioso se le acelera y muestra la dentadura negra y podrida. Las lágrimas nublan la visión de Lily. ¡Lily, acaba con tu amiga! Le insiste en voz baja el gobernador desde atrás. La mujer levanta el arma. La cabeza de Megan se alza hacia ella como un feto que emerge del líquido amniótico, chasqueando la mandíbula con voracidad. Lily apunta a la frente del monstruo. ¡Lily, hazlo y acaba con su desgracia! Dice el gobernador. Ella cierra los ojos. El gatillo le abraza el dedo como un carámbano. Y cuando vuelve a abrirlos, la cosa se levanta del suelo para atacarla directo a la yucular, con sus dientes podridos. Todo ocurre tan rápido que Lily casi ni se percata de ello. Se escucha un disparo. Lily pierde el equilibrio y cae hacia atrás. El arma se le escapa de las manos mientras el cráneo de Megan estalla en una lluvia de sangre oscura, pintando la acera con un estarcido de materia gris. Finalmente, el cadáver reanimado se desploma sobre la sábana arrugada, mirando al cielo tormentoso con sus desafiantes ojos. Por un momento, Lily se queda inerte en el suelo, mirando las nubes, inmersa en un estado de confusión. ¿Quién ha disparado? Lily no había apretado el gatillo. ¿Quién lo ha hecho? La mujer se seca las lágrimas para intentar prestarle atención al gobernador, que está frente a ella con los ojos clavados en algo que tiene a su derecha. Mientras balancea el brazo con el que ha disparado, Bob Stuckey vigila el cadáver de Megan Laffert y con una pistola de policía calibre .38 en la mano. Del cañón aún sale el hilo de humo. La desolación que se desprende del rostro ajado y arrugado de Bob Stuckey es desgarradora. Durante los días siguientes, nadie presta atención a la variabilidad del tiempo. Bob está demasiado ocupado tratando de llegar a un coma etílico como para fijarse en algo tan trivial como la meteorología, y Lily se está encargando de organizar un funeral decente para su amiga y enterrarla junto a Josh. El gobernador, por su parte, pasa la mayor parte del tiempo preparando la siguiente batalla que se celebrará en el estadio. Tiene grandes planes para los próximos espectáculos, incorporando zombies en las luchas de gladiadores. Gabe y Bruce se ocupan en un almacén auxiliar del sótano del estadio de la desagradable tarea de desmembrar a los guardias muertos. El gobernador necesita carne humana para alimentar a la creciente reserva de zombies que esconde en un cuarto secreto de sus particulares catacumbas. Por eso, Gabe y Bruce reclutan a algunos jóvenes de la cuadrilla de Martínez para que manipulen las sierras eléctricas en el oscuro y purulento matadero cercano al amor gay en el que convierten los cestos humanos en carnaza. Mientras tanto, las lluvias de enero llegan a la ciudad amenazando lenta e insidiosamente. Al principio, las fases más superficiales de la tormenta pasan casi desapercibidas. Son chaparrones aislados que llenan las alcantarillas y limpian las calles, ya que las temperaturas se mantienen encima de cero. Sin embargo, el cielo oscuro que se acerca por el horizonte empieza a preocupar a la gente. Nadie sabe con certeza, ni lo sabrá, porque este invierno en Georgia está siendo tan anómalo. Los inviernos relativamente templados, de los que se suele gozar en el estado, se disipan ocasionalmente en lluvias torrenciales. Unos cuantos copos de nieve o alguna de otra tormenta de hielo, pero nadie en el delta está preparado para la borrasca que está por llegar procedente de Canadá. Esa semana, el Instituto Nacional de Meteorología, situado en Pitch Street City, que todavía existe gracias a generadores y emisoras de radio de onda corta, emite una advertencia en todas las frecuencias de las que se puede hacer. Sin embargo, son pocos los afortunados que pueden escuchar las noticias. Un puñado de oyentes que escuchan al famoso meteorólogo Barry Gooden despotricando contra las tormentas de nieve del 93 y las inundaciones del 2009. Según Gooden, el tremendo frente frío que se cernirá sobre el sur de los Estados Unidos durante las próximas 24 horas, colisionará con las húmidas, templadas y cálidas temperaturas del centro de Georgia y es posible que el resto de las tormentas de invierno pasen por pequeños aguaceros. Con una previsión de vientos de 110 km por hora, además de peligrosas tormentas eléctricas y una mezcla de lluvia y agua-nieve, el temporal promete causar estragos sin precedentes en la despestada Georgia. En estos cambios drásticos de temperatura no solo amenazan con convertirse en las lluvias que ven tiscas, sino también, tal y como se supo en el estado un par de años antes y también se sabe ahora, amenazarán con demostrar a los georgianos que la administración no está preparada para las inundaciones. Durante el otoño de 2009, una fuertísima tormenta provocó una crecida del río Chattahushi, que dio lugar a inundaciones en el área más poblada de Roswell, Sandy Spring y Marietta. Las olas de cieno arrancaron casas de sus cimientos, las carreteras se inundaron y la catástrofe se contabilizó en decenas de muertos y cientos de millones de dólares en daños. Pero este año en particular, con este monstruo desplegándose por el Mississippi, a una velocidad alarmante, promete romper esquemas. Este mismo viernes por la tarde, los primeros signos de un clima anormal se adentran rugiendo en la ciudad. Al anochecer sobre la barricada de Woodbury, la lluvia cae en un ángulo de 45 grados y el viento sopla a 80 kilómetros por hora. Los inservibles cables de alta tensión del centro de la ciudad zumban y se agitan como látigos. Las descargas eléctricas convierten las callejuelas en intermitente negativos de fotografías, al tiempo que se desbordan las cloacas en toda la Main Street. Las calles y las tiendas quedan desiertas. Casi todos los habitantes de Woodbury se resguardan bajo un techo esperando que amaine. Casi todos, excepto un grupo de cuatro residentes que desafían la lluvia para reunirse de forma clandestina en las oficinas subterráneas del estadio. —¡Alice, por favor, deja la luz apagada! —pide una voz desde la oscuridad del otro lado del mostrador. Lo único que identifica al Dr. Steven es el pálido brillo que, entre las sombras, producen sus gafas de montura metálica. El tamborileo amortiguado de la tormenta acentúa el silencio. Ali se asiente con la cabeza y permanece junto al interruptor de la luz frotándose las manos para calentárselas. Su veta de laboratorio adquiere un aspecto fantasmagórico en la lúgubre oficina sin ventanas que Steven utiliza como cuarto trastero. —Tú nos llamaste Lily. ¿Qué te pasa? —murmura Martínez, sentado en un taburete en otra punta de la habitación y fumando hacia un puro, cuya punta brilla como una luciérnaga en la oscuridad. Lily aparece entre las sombras junto a armarios y archivadores metálicos. Lleva puesto un impermeable militar de Josh, que le viene tan grande que parece como una niña jugando a los disfraces. —¿Qué me ocurre? Me ocurre que no quiero seguir viviendo así. —¿Y eso a qué viene? —Viene a que este lugar está podrido hasta la médula. Está enfermo. El gobernador es el más enfermo de todos, y no creo que vaya a mejorar en nada en un futuro cercano. —¿Y? Ella se encoge de hombros. —Estoy buscando soluciones. —¿Como cuáles? —Lily sigue hablando, escogiendo las palabras con cuidado. —Bueno, agarrar mis cosas e irme sería un suicidio seguro, pero estaría dispuesta a hacerlo si ese fuera el único modo de escapar de esta mierda. Martínez mira a Stevens, que está en la otra punta de la sala escuchando, atentamente mientras limpia sus gafas con un pañuelo. Ambos intercambian miradas incómodas, hasta que al final Stevens se atreve a hablar. —¿Y cuál es la alternativa realista? —Lily se detiene y mira a Martínez. —¿Confías en los tipos con los que trabajas en el muro? —le pregunta. Martínez le da una inhalada al puro. El humo le rodea la cabeza como si fuera una máscara. —Más o menos. —¿Confías más en unos que en otros? —Bueno, creo que sí —contesta él encogiéndose de hombros. —¿Y los tipos en los que más confías crees que te dejarían en la estacada? —¿Crees que te dejarían morir? Martínez mira a Lily. —Lily, ¿de qué estamos hablando, eh? —Lily toma aire. No tiene ni idea de si puede confiar en ellos, pero a ella le parecen los únicos individuos cuerdos en Watbury, así que se atreve a mover la ficha. Tras una larga pausa, le dice en voz baja. —Estoy hablando de un cambio de régimen. Martínez, Steven y Alice intercambian las miradas. Muchas miradas de preocupación. El incómodo silencio late al ritmo de la tormenta. El viento azota cada vez más fuerte. Los truenos hacen vibrar los cimientos de los edificios. Finalmente, el médico pronuncia. —Lily, yo creo que no sabes lo que… —¡No! —lo interrumpe, mirando al suelo y hablando con un tono frío y monótono. —Se acabaron las clases de historia, doctor. —¡Ya no nos sirven! ¡Ya no queremos conformarnos! ¡Tenemos que acabar con ese tal Philip Blake! ¡Eso es algo que todos, sin excepción, tenemos claro! Una descarga de truenos retumban sobre sus cabezas. Steven suspira angustiado. —Con esa actitud, te estás ganando a pulso una visita al ring. Sin inmutarse siquiera, Lily se dirige a Martínez. —No te conozco bien, Martínez, pero pareces un tipo cabal, alguien que puede liderar una sublevación y hacer que todo vuelva a su cauce. —¡No juegues con fuego, pequeña, o te quemarás! —le advierte Martínez. —¡No hace falta que me sigan! ¡Me da igual! —se dirige a todos ellos, mirándole a los ojos. —¡Saben que tengo razón! ¡Que todo esto va a ir peor si no hacemos nada para evitarlo! —¡Si quieren acusarme de traición, háganlo! ¡Ustedes mismos! ¡No me importa! —¡Pero puede que no tengamos más oportunidades para acabar con ese miserable, y yo ya no me voy a cruzar de brazos mientras veo que todo arde en llamas y cada día mueremos personas inocentes! —¡Y saben que tengo razón! —Prosigue mirando al suelo. —¡Hay que acabar con el gobernador! —Otro estruendo de truenos sacude el esquelético edificio al tiempo que el silencio empieza a dominar la sala. —Alice apostilla. —¡Oye! ¡Tienes razón! Fin del capítulo 15. ¡Hasta la próxima!